Ahora viene algo que va a tener una cierta repercusión Esto que les voy a gastar tiene una doble relación porque es una canción escrita por allá por los años de muñeque y de empuje que se llama Ya no somos nosotros y que es una canción dedicada a los pueblos maruches del continente y en particular de Chile y a su lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales Esto se une al hecho de que ahora en noviembre aparece una novela mía que se llama El lento silbido de los sables que va a ser presentada en la Feria del Libro en la Estación Mapocho Estamos tratando de que lleguemos a ese punto De manera que son dos temas recurrentes en mí, tanto en la novela y ya les dije antes que yo paso de un lado para otro Tanto en la novela como en la poesía, como en la canción Yo estoy obseso con algunas circunstancias y algunas cosas que me impresionan particularmente Yo he dedicado mi vida a la cosa mapuche porque yo nací en lugares mapuches, viví en lugares mapuches desde hasta muy grande Mis compañeros de escuela fueron mapuches, madre era la profesora rural, no citadina Y la corriguera no albuta no tiene secretos para mí Sé de dónde está la primera culebre y la última araña Y ahora descubrió un sapo milenario que había desaparecido y dice que apareció por la corriguera no albuta Natural Natural ¿Sapos milenarios? ¿Sapos milenarios? Es un sapo milenarios Lleva miles de años sapiendas ya lo somos nosotros esto lo hemos discutido con César y Cela el primer abogado de los Fronterizos él me dice che, ¿sabes cómo son los argentinos? ya no, me pongo en mitad pero no conoce mentira, yo diría argentina dice, esto no es una chacarera esto es un malango no, esto es una chacarera chilena no hay chacarera chilena solo hay chacarera tucumana no le digo sea en Lauga ni en Santa Fe también hay y en Chile también no, esto no es una chacarera entonces la discusión es permanente llegué a mi casa y entonces me tomo la chacarera eso no es chacarera, es chacarera no es chacarera, es chacarera y yo tomo la noche tomando es chacarera júguen ustedes júguen ustedes yo no sé, la pueden estar como chacarera chilena y se llama ya no somos nosotros aquí donde usted nos ve coños de la tierra manos morintos de pobre pasamos la vida somos pobres, somos ricos nadie sabe lo que somos con las penas de mi pago se acercaron los salvos que carajo apenas grito que me tala en el potretero y en el nido desde el norte lo saca y deja el agujero que carajo apenas grito que me siento libertario me cambian la vestimenta con una de los presidiarios saludo no puede hacer eso no puede hacer eso no puede hacer eso si no lo va a hacer Hugo la tierra parió mi pueblo parió mi madre y mi padre y el hijo que nació de ella no hay ni perro que me gade yo defiendo mi derecho que no es el derecho de otro pero carajo estoy viviendo que ya no somos nosotros ya no somos de este valle ya no somos de este monte y todos los que no lo hagan serán que se va a estar donde chacarera, chacarera chacarera de mi pago no me libro de esta plaga ni con la fuerza que le hago ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Se ha querido es chileno? No